Recientemente mataron sicarios a manos del CJNG. No solo las guerras contra los policías y militares, por lo visto, también se reduce a los mismos narcos. Pero antes de comenzar te recuerdo que te suscribas al canal, nos des un like, comentes y compartas. Origen de la batalla. Todo se remonta a cuando el cártel de Santa Rosa de Lima ejecutó a un supuesto sicario del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que se identificó como El Babas, el cual apareció en un video en el que estaba sentado y rodeado por varios hombres armados. La persona de la grabación se identificó como Pablo Abel Zárate y dijo que trabajó para el CJNG y que su jefe era un hombre que se dedicaba a matar y extorsionar. De acuerdo con las declaraciones del hombre, el grupo criminal llegó a la zona para realizar puras porquerías. El Babas, alias con el que se presentó, dijo que a él le prestaban un arma para robar. Al final de sus declaraciones, aseguró que fue testigo de las porquerías que se hicieron. Mi nombre es Pablo Abel Zárate Procel y me apodan El Babas. Trabajé para el cártel Jalisco, bajo las órdenes de David Zárate, el cual se encargaba de extorsionar, matar gente inocente y alterar la ciudad. Hicieron tantas porquerías que mataron gente en varios establecimientos de Celaya. En específico, el supuesto sicario mencionó a varios hombres con el apellido Zárate, a quienes acusó de matar gente inocente. Posterior a sus declaraciones, el hombre fue acribillado por los hombres armados vestidos de café. Incluso, el sujeto que llevaba la cámara con la que se registraron las imágenes, sacó un arma corta y la usó contra la víctima. El ranchero me prestaba un arma para hacer porquerías también, para robar. Yo soy de Celaya y sé las porquerías que han hecho Don Fidel, Emilio, David Zárate, todos ellos porquerías tan infinitas, matar gente inocente por nada, comentó el presunto sicario. Información preliminar indicó que el hombre interrogado en el video fue el que apareció sin vida un día antes en Celaya sobre el Libramiento Sur, el cual estaba al lado de un narcomensaje. Mientras que el pasado domingo 9 de abril fue encontrado otro cadáver en la colonia Tres Guerras de Celaya, en la cartulina amenazante se pudo ver la palabra Marro, quien es el líder del grupo criminal. El CJNG y el cartel de Santa Rosa de Lima mantienen una lucha por el territorio en Guanajuato. Tan solo el pasado 7 de marzo se reportó que presuntos sicarios del también llamado cartel de las cuatro letras atacaron un centro turístico que al parecer estaría relacionado con sus rivales. Además de quemar las instalaciones, alrededor de seis hombres armados que bajaron de camionetas realizaron disparos en un lugar conocido como La Palapa. Como resultado, tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Al parecer, las acciones fueron porque los sicarios identificaron al dueño del inmueble como un prestanombres del cártel de Santa Rosa de Lima, según se pudo ver en un narcomensaje. En otras acciones, en Guanajuato fueron detenidos siete individuos originarios de Jalisco el pasado 29 de marzo. Dichos sujetos fueron identificados como Miguel Ángel M, Gena Marlene M, Sergio M, Alejandro M, Viridiana Maite M, Raúl Fernando M, Oscar Rodrigo M, quienes conformaban una célula delictiva y fueron trasladados en un vehículo blindado. Cabe destacar que uno de los arrestados ya contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en Jalisco. Junto con los cinco hombres y dos mujeres fueron aseguradas 150.000 dosis de cristal, 15.000 de marihuana, más de 200.000 pesos en efectivo, vehículos, explosivos y equipo táctico. Derivado del rastreo permanente de los delitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, logró la captura de una célula delictiva que operaba en Irapuato y municipios aledaños, compartieron las autoridades en un comunicado oficial. Presuntamente esta persona estaba vinculada al R5, por eso en los últimos días se ha viralizado un video de despedida a tres individuos, los cuales presuntamente son sicarios del grupo rival, los cuales fueron abatidos a balazos contra miembros liderados por el Mencho en la localidad de Chipoco. Entre los límites de Michoacán y Jalisco, en las imágenes podemos ver a los hombres con diferentes armamentos de alcance militar portando imágenes de despedida, las cuales dicen descansa en paz, mi perro, descansa, te extrañaré. Lo que nos indica que fueron ejecutados sin piedad bajo un lema, ya cayeron tres y los vamos a acabar a todos. Por otra parte, el cártel está molesto por todas las pérdidas. Arrestaron al R5 del CJNG y su célula de 12 sicarios tras comprar tortas en Guanajuato. Los presuntos operadores del Mencho quedaron asegurados con vehículos, armas largas, chalecos, cascos, droga y más equipo táctico en Silao. Felipe de Jesús N. El R5 fue detenido junto con 12 presuntos integrantes de su célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, después de que fueran ubicados porque se exhibieron a las afueras de un local de Irapuato donde compraban tortas. Los supuestos miembros de la agrupación criminal quedaron asegurados luego de que se catearan tres casas en la zona centro de Silao, operativos encabezados por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como la Policía y Fiscalía de Guanajuato. De acuerdo con el reporte de las autoridades, este grupo del CJNG fue seguido desde que se les observó en la comunidad de Aldama, pues acudieron al local Tortas, Senaduría, que se encuentra en la calle Jardín Hidalgo. Fue así como los detectaron en inmuebles de las calles Felipe Ángeles, 20 de noviembre y La Paz, media hora al norte de donde compraron alimentos. El R5 cayó en el primer domicilio y contaba con orden de arresto por asesinato. En ese lugar también estaba otro sujeto identificado como Antonio N., además de una mujer llamada Johanna Natalí N. Estas tres personas se encontraban en posesión de miles de dosis de marihuana y metanfetamina empaquetada con las iniciales del CJNG. En esa casa también se decomisaron vehículos con reporte de robo y alterados en sus números confidenciales, cuatrimotos, vehículos de modelo reciente, armas largas y cortas, equipo táctico, cargadores, así como cascos entre otros instrumentos del delito. Mientras que en una finca de la calle 20 de noviembre en la colonia Independencia, agentes periciales localizaron dinero en efectivo, cuya cantidad no fue precisada por la Fiscalía de Guanajuato. También había envoltorios con sustancia granulada y cristalina con las mismas cuatro letras del grupo criminal. Los agentes igual aseguraron en esta dirección a Ambrosio Tomás N y Blanca Patricia N, además de armas de fuego cortas, cargadores abastecidos, una tabla de madera con mango usadas para golpear y torturar a enemigos, así como teléfonos celulares, motocicletas y vehículos con reporte de robo. Ya en el tercer cateo de la calle Paz fueron arrestados Andrés N, Marcos Alejandro N, Víctor Hugo N, Rubén Giovanni N, Mario Damián N, Andrea del Pilar N, Viridiana N y Karen Daniela N. Todos quedaron a disposición de autoridades ministeriales para que se defina su situación jurídica. En este punto se incautaron bolsitas y ploc con sustancia granulada en su interior, calcomanía con nombres e iniciales del CJNG, dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones, básculas grameras, vehículos de modelo reciente con alteraciones en sus números confidenciales, celulares, computadoras, entre otros indicios. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, déjanos un like, comenta y comparte para No soy un like para que yo no signifique,28345 de la calleyani DC.